Hola, mi nombre es Pixel Nacho y en este tutorial te voy a enseñar a hacer una calabaza de Halloween en Pixel Art. Primero generamos un lienzo en nuestro programa A-Sprite de 64 x 64 píxeles. Luego de esto empezamos por la sonrisa de la calabaza. Recuerden que las calabazas tienen estas sonrisas un poco macabras. Por eso vamos a tomar esta sonrisa y le vamos a hacer algunos dientes. Luego vamos a hacer la nariz de la calabaza. Como las calabazas tienen nariz como calavérica, las hacemos con un triángulo. Podemos rodar un poco nuestra imagen hacia abajo en el lienzo. También vamos a hacer los ojos de la calabaza. Los vamos a hacer grandes y ovalados. Luego de que tenemos la estructura básica de nuestra calabaza, podemos rellenar todas estas partes de negro. Ya está lista la parte inicial de nuestro lineart. Recuerda que si quieres ver más de cómo hacer tu lineart, puedes hacerlo en mi curso Ilustración Pixel Art desde cero. Ahora vamos a proceder con hacer la valorización del fondo de la calabaza. Vamos a colocar un gris intermedio. Tal vez uno un poco más claro. Luego de esto, tomaremos un gris un poco más oscuro y haremos el anti-alias. El anti-alias nos va a permitir suavizar un poco las líneas negras con respecto al resto del dibujo. Ahora vamos a tratar de hacer las líneas que corresponden a la sombra de la calabaza. Esto le dará textura y profundidad a nuestro Pixel Art. Podemos incluso aumentar en el borde las sombras. Luego de esto, vamos a colocarle un fondo a las partes internas de nuestro Pixel Art. Porque la calabaza tiene relieve interno. Hacemos lo mismo con la sección de la boca. Ya casi está lista nuestra valorización. Recuerda que si quieres aprender más a detalle la valorización, puedes hacerlo también en mi curso de ilustración Pixel Art desde cero. Ahora vamos a proceder con los ojos. Podemos hacer dos círculos blancos. Y a los mismos hacerles un poco de anti-alias con un gris intermedio. Ya tenemos lista la valorización de nuestra calabaza. Ahora vamos a darle color. Para eso tocamos la tecla G y buscamos los naranjas que más se parezcan a la calabaza. En este caso yo elegí estos de mi matriz personal de colores. Pueden ustedes crear su matriz personal de colores. Eliminen la simetría horizontal y hagan la línea discontinua. Y procedemos a darle click a las secciones de color que queramos cambiar. Primero la más clara, luego la siguiente más oscura y luego la siguiente más oscura. Podemos también agregarle un poco de brillo a algunas secciones por encima de nuestra calabaza. Podemos volver a la simetría para hacer esto. Todo esto con el objetivo de que el relieve de nuestra calabaza resalte aún más. Eliminamos esto y verificamos detalles. Por ejemplo, podemos aclarar un poco estos cuadros con respecto al ojo de la calabaza. Ya casi estamos listos. También podemos continuar todo el brillo a través de los pliegues de la calabaza. Y así le generamos este efecto como de transparencia brillante. Ahora sí, nuestra calabaza de pixel art simple para un avatar de Halloween está más que lista. Recuerda que si quieres ver más a detalle todas estas cosas puedes hacerlo en mi curso Ilustración pixel art desde cero en creana.com Nos vemos en un próximo tutorial. Nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!